Muy buenas noches, ¿qué tal? Jornada complicada. Hoy en el ámbito educativo se ha sumado ese día de huelga en el que los profesores de toda Galicia han protestado por el aumento de horas lectivas que pasan de 21 a 25. La movilización se ha llevado a cabo de manera conjunta en Santiago de Compostela y ha sido secundada también por docentes de la comarca de Ferrol. Un día también un tanto caótico para el IES Sofía Casanova ya que en este centro se iniciaba el curso y lo hacía con nuevos profesores que han sido trasladados del IES Ferrol Terra. Además, seis docentes adscritos al Sofía Casanova todavía no tienen horario y no saben a qué alumnos le van a tener que dar clase. Buenas noches, hoy es martes, miércoles ya, perdón, 21 de septiembre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que estas noticias también son protagonistas. Seguimiento desigual del primer paro de los profesores por el aumento de la jornada lectiva. La Junta dice que fue secundado por un 21% de los docentes y los sindicatos por el 70%. El Consejo de Ferrol estudia instalar un servicio de transporte a la demanda en la zona rural. Ya se han reducido líneas en Mandía y en San Felipe por falta de usuarios. Los trabajadores de Navantia Fene Ferrol se manifestarán el próximo miércoles para reclamar la construcción de un dique flotante. El sector advierte de los efectos que tendrá para la economía la ausencia de nuevos pedidos. Jornada caótica y complicada en el ámbito educativo hoy. Los profesores de Galicia, la mayoría han secundado, según los sindicatos, un paro con una movilización que culminaba delante de la Consellería de Educación esta mañana en Santiago de Compostela. A esas movilizaciones, a esos paros secundados por los profesores, se suma una situación de un caso concreto en el Sofía Casanova. En este instituto se han trasladado profesores del IES Ferrol Terra, un instituto en el que todavía seis profesores adscritos al Sofía Casanova no tienen horario definido. De toda esta situación, culpan a la Consellería de Educación. Los ajustes en materia de educación que la Junta de Galicia ha aplicado este curso han afectado a varios centros de la ciudad, entre ellos el IES Ferrol Terra, cuyos profesores de enseñanza secundaria fueron adscritos este año al Sofía Casanova. Sin embargo, algunos docentes continúan sin conocer exactamente sus horarios y materias a impartir. Hemos estado en un limbo administrativo, digamos, ni este centro tenía constatación de qué personal exactamente pertenecía al Sofía Casanova y podía tener horario aquí y cuál no. A algunos de nosotros se nos dijo que aquí no vamos a tener horario y que teníamos que concursar en un concurso de destinos provisionales. Un concurso al que los profesores afectados han accedido, aunque Eugenia señala que la Consellería de Educación ha cometido errores que han llevado a que al menos seis profesores no hayan obtenido ningún destino y no tengan actualmente un horario definido. Por su parte, la dirección de este centro destaca el esfuerzo del instituto por adaptarse a la nueva estructura educativa. Esto obligó a modificaciones estructurais, docentes que se fixeron durante o verán y unas adaptaciones organizativas bastante complejas. Que fue lo que obligó a demorar dos días o comienzo efectivo das clases. El director se queja por otra parte de la forma en la que el gobierno gallego aplicó una medida en su opinión de gran calado, ya que fue anunciada en junio y se mantuvo sin resolver en julio y agosto, lo que se ha hecho a tres días del comienzo del curso. Un inicio que ha venido marcado por la ausencia de algunos profesores que secundaron la huelga convocada hoy por el sector. La Consellería de Educación cifra un seguimiento de este paro por parte de un 21% de los profesores, mientras que las cifras de los sindicatos son completamente diferentes. Dicen los sindicatos que cerca de un 75% del profesorado de Galicia secundó esta movilización en la jornada de hoy. En Cerrol también el seguimiento ha sido desigual, más en los centros de educación infantil y primaria que en los de secundaria. Muchos de ellos empezaban en la jornada de hoy el curso escolar. Los datos de seguimiento de la huelga en la enseñanza varían en función de las partes consultadas. Según la Junta, la jornada de paro fue seguida por un 21,9% de los docentes, de los que el 29% la siguieron en primaria y el resto en secundaria. El seguimiento de la provincia de Acoruña fue de un 20%, en Lugo de un 16%, en Mourense del 25% y en Pontevedra del 24%. Está discurriendo con normalidad. O dato que teño que dar de participación na folga de hoxe es de un 21,98% no global de Galicia. Ponse de manifesto con esto que a grande mayoría non entende as motivacións que hai. Creo que tantos profesores que o demostran estando nas clases como os pais, como o resto da comunidade educativa, bueno, pues entende que o que en este momento temos que facer é apoyarnos e leitar todos juntos por la calidad do ensino. En Ferro, el seguimiento fue desigual en función de los centros. En los de infantil y primaria, casi la mitad del profesorado secundó el paro, mientras que los institutos de secundaria acudieron más docentes porque hoy comenzaba oficialmente el curso. Desde la Consellería recuerdan que el incremento de jornada de 21 a 25 horas lectivas es el motivo de la protesta del profesorado, redundarán beneficio de los alumnos. Con esta medida da modificación do horario lectivo, consíguense 60.000 horas semanais máis para poder atender aos rapaces que máis os necesitan, aqueles que teñen dificultades de aprendizarse e que, por lo tanto, necesitan que os profesores os atendan máis tempo. Con esta medida, la xunta recupera la jornada lectiva que en el 2007 fue modificada a través de un acuerdo entre o gobierno bipartito. También hay problemas en los conservatorios de música. Los profesores del Conservatorio Xambiaño de Caranza se van a manifestar mañana denunciando la desaparición de 17 interinos. Una decisión que obedece a una decisión de la Consellería de Educación en la que plazas de los conservatorios han sido adjudicadas a profesores de la especialidad de música. Los profesores del Conservatorio Xambiaño no están de acuerdo con la adjudicación definitiva de los destinos provisionales para este curso del profesorado de varios cuerpos, entre ellos los de profesores de educación secundaria y profesores de música y artes escénicas. Los docentes denuncian que se han adjudicado destinos provisionales en conservatorios de música en calidad de funcionarios en expectativa de destino a profesores titulares de la especialidad de música pertenecientes al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Esta actuación supone que el profesorado que tiene acreditada su formación en una especialidad y cuerpo docente prestará servicios en especialidades propias de otro cuerpo docente distinto o de profesores de música y artes escénicas. Esto supone también el despido de personal interino en el caso del Conservatorio de Ferrol de 17 profesores. Los afectados afirman que serán sustituidos en algunos casos por docentes que carecen de la formación específica necesaria. Nuevos problemas en el barrio de Recimil esta mañana y coincidiendo con la celebración del Mercadillo ha habido un pequeño altercado entre miembros de una familia de etnia gitana y también de otra persona de origen nigeriano. El problema era la instalación de los puestos de venta ambulante en este mercadillo. Se hizo necesaria la presencia de la policía tanto local como nacional para calmar los ánimos. Desde la Asociación de Vendedores del Mercado de Recimil aseguran que no es la primera vez que pasa este tipo de situaciones. El presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Recimil, Francisco Maceiras, ha insistido hoy en el estado de deterioro en el que se encuentran estas instalaciones por lo que ha vuelto a hacer un llamamiento al Consejo de Ferrol para que tome medidas concretas que solucionen estos problemas. Que nos arreglen las averías que tenemos. Sabemos que a lo mejor el mercado nuevo no nos lo van a hacer porque sabemos que ahora mismo el ayuntamiento está a falta de dinero pero lo que queremos es que nos hagan un mantenimiento. Que si algo se estropea que se arregle, no que se deje de deteriorar. Entonces esperamos que a ver si, por lo menos, como decimos, nos lavan un poquillo la cara del mercado. Las principales deficiencias del mercado no han cambiado en los últimos tiempos y se centran en el suelo, los servicios, las paredes que sufren desconchados y las tejas. Por otra parte, esta mañana se producía un altercado en el mercadillo celebrado en las proximidades de esas instalaciones. Los vendedores de etnia gitana y de origen nigeriano se enfrentaban debido a problemas de espacio para sus puestos. Fue un enfrentamiento entre dos personas porque uno ocupa el sitio del otro y que hay gente que está ilegal y se coloca. Porque los sitios están colocados, el ayuntamiento tiene estipulados unos sitios. Lo que pasa es que, claro, al no tener un control sobre ellos, pues como podéis ver, nos vienen los nigerianos y se colocan donde les da la gana. Un problema que ya ha sido denunciado por la Asociación de Vendedores del Mercado de Recimil que con este último incidente espera que el gobierno local tome nota y evite en el futuro estas situaciones de una vez por todas. Las reducciones llegan incluso hasta el transporte en la zona rural y es que la falta de usuarios ha llevado al ayuntamiento y a la empresa concesionaria de este servicio a reducir dos líneas en San Felipe y también en Mandia. Por este motivo, desde el Consejo de Ferrol se va a realizar un estudio de viabilidad para poder, quizás, instalar en el futuro el sistema de transporte a la demanda en la zona rural. El mantenimiento del transporte en la zona rural siempre ha sido un problema para todas las corporaciones municipales. El anterior ejecutivo dejó en marcha un estudio sobre el uso de este transporte con el objetivo de mejorarlo y adaptarlo a las necesidades de los vecinos del rural. El Consejo es consciente de que el servicio es deficitario incluso en algunas líneas, a veces, tan solo las utilizan tres personas al día. El transporte público en la zona rural es claramente deficitario y no deficitario en cuanto al número de líneas o si existen o no existen, sino deficitario fundamentalmente en relación a las necesidades de la gente. Eso se detecta. Ante esta situación, el Consejo ha planteado en la Comisión de Servicios es el desarrollo de un estudio de viabilidad para la implantación de un servicio de transporte a demanda en la zona rural. El objetivo es planificar el transporte de viajeros y dar respuesta a las verdaderas necesidades de los usuarios. Se ha iniciado un estudio que ya quedó contratado por el Gobierno anterior, que era un estudio sobre la viabilidad o sobre la posibilidad de que la gente quedara, tuviera resueltas sus necesidades a través del transporte a demanda. Es una idea interesante, muy atractiva, porque sería un transporte que en efecto responde a las necesidades de la gente. Los datos lo constatan también en Ferrol. Solo utiliza el transporte público un 4% de la población frente al 16% de otras ciudades de similares características y un 60% se mueve a pie, el resto con vehículo propio. Con estos datos, el Consejo se reunirá con la empresa de transporte y los pasis para buscar una solución al transporte público en la zona rural. El Consejo de Ferrol se va a hacer cargo de la limpieza de los grafitis que han aparecido este fin de semana en varias propiedades privadas del barrio de Esteiro. La Asociación de Vecinos había demandado esta limpieza por parte del Ayuntamiento y también una presencia mayor de la policía local durante los fines de semana. Para algunos el grafiti es un arte callejero, para otros un simple maragato que ensucia una pared. Los vecinos de Esteiro lo tienen claro. Para ellos estas pintadas afean la imagen del barrio, lo ensucian y provocan desperfectos en las fachadas. Y es que a los autores de este arte les sirve tanto una vivienda abandonada como la puerta de un garaje o un establecimiento comercial para dejar su impronta. La Concejalía de Servicios hará cargo de la limpieza de los grafitis realizados este fin de semana en varias calles del barrio. Tenemos una manera real de impedir los grafitis. No es algo que se pueda impedir de una manera policial. No hay suficiente vigilancia para ello. Tampoco queremos que sea la manera adecuada. El tema de los grafitis es un tema recurrente que va a estar ahí mientras siga la costumbre. Y bueno, trataremos de ir adaptándonos un poco a las situaciones. Pero no tenemos nada. El Concejal de Servicios asegura que se aumentará la vigilancia pero también afirma que es difícil cazar in situ a los autores de este arte callejero.